Le voy a pegar a Walter, le vamos a pegar a la... Mire, perdón a Walter, a la gente de Rata Blanca... Obviamente, a Walter... Qué lindo el chiste que mandó, eh... Un pelador que bardea... Vamos a intentar pegarle un poquito a la guitarra y que, obviamente, que sobresalga la voz de... No, porque si es que pasa... ¿Lo intentamos? ¿Puedo decir que lo intentamos? Dejáme probar, a ver cómo era esto... No, porque si es que pasa... No, porque si es que pasa... Si es que pasa la guitarra no tarda en mí por otra vez, No, porque no... Es de esa mujer que me siente y es de esa mujer ¿Cómo se sabe cuánto me da a que mi sueño sea una verdad? Dame tu alma hoy y adiós más espiritual, llévame al mundo lo que pueda enseñar Puedo saber si es verdad en algún lado Voy a buscar una señal, una canción Puedo saber si es verdad en algún lado Solo el amor que tú verás me ayudará Puedo saber si es verdad en algún lado